Luego de siete meses de investigación a raíz de la operación Baco, la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo realizó 15 allanamientos en los barrios Ciudad Vieja, Centro, Bella Italia, Cerro Norte, Parque Valle y Marconi, luego de identificar a un joven de 19 años que lideraba una organización criminal que mediante extorsión, violencia y amenazas tomó el control de diversas bocas de venta de drogas en los barrios Ciudad Vieja, Centro, Palermo y Reus dedicándose también al tráfico interno de armas de fuego y municiones Además, la investigación pudo determinar que este grupo estaba intentando extenderse a otras zonas de la capital Esta organización fue una de las presentadas por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber en su comparecencia a la Cámara de Senadores en Régimen de Comisión General el pasado 7 de junio En los operativos se detuvo a 11 personas y se incautó marihuana, pasta base, cocaína y semillas de cannabis También se decomisaron 36 municiones de distintos calibres, 14 municiones ya disparadas y un cargador extendido de pistola Glock con 26 municiones Además de 16 celulares, 46.512 pesos y 3 vehículos La operación culminó con la condena de 5 personas El líder de la organización, identificado como Shani Andrés Rouges Mercurio de 19 años poseedor de dos antecedentes penales como autor de un delito continuado de distribución de sustancias estupefacientes prohibidas con un delito de tráfico de municiones a la pena de 4 años y 2 meses de penitenciaría A los demás condenados, carentes de antecedentes penales se le tipificó delitos de distribución y suministro de sustancias estupefacientes tráfico interno de municiones y asistencia a las actividades delictivas de narcotráfico apenas que van de los 12 meses de libertad a prueba a los 4 años de cárcel